El artículo asociado a este video se titula ¿Cómo terminar con la pobreza en 5 años? Me dio mucho, me parece que es un título demasiado ampuloso, grande, pretencioso. Pero bueno, yo tengo que ahorrar palabras, trato de hacerlo en 300 palabras y en 4 minutos de video, y por ahí a veces tengo que poner conceptos muy grandiosos, para decir más o menos algo como la gente. En este caso yo lo que digo, el argumento para decir 5 años, es que este artículo va a ser el número 1986, que escribo sobre la pobreza. Cada uno de ellos es una hipótesis de por qué alguien puede ser pobre y a su vez no puede dejar de serlo, a pesar de que se esfuerza. O sea, el psicoanálisis lo que hace es tratar de llegar por hipótesis, conjetura, solamente por tanteos, por ensayo y error, a cuáles pueden ser los contenidos del inconsciente. ¿Qué pasa? El inconsciente, obviamente, si es inconsciente es porque no se conoce en absoluto nada. Así como usted quizás no conozca a un chino que vive allá, no sé, a tres cuadras de la Plaza Roja, bueno, está. En este caso, los 1986 artículos dicen una hipótesis, una hipótesis, una hipótesis. ¿Qué pasa? Es muy probable que cada pobreza sea personalísima. Es lo que ocurre con el psicoanálisis. El psicoanálisis no es para todos, es para cada uno. La medicina está pensada de otra manera. Para la medicina somos todos iguales y nos atiende genéricamente por las estadísticas. Bueno, si 10.000 personas, que son el número que ellos toman, tienen determinada conducta, comportamiento, valores metabólicos, y cosas por el estilo, todos deberían tenerlo. El psicoanálisis no. Bueno, es un psicoanálisis para Juan Pérez, uno para Gladys González, y así sucesivamente. Por eso es tan complicado. Pero no hay otro remedio, porque al igual que las huellas digitales y que los dibujitos del iris, somos todos diferentes. Es más, diría, somos realmente diferentes. Lo que ocurre es que la medicina se practica en forma masiva. Hay grandes poblaciones que se atienden prácticamente a todas juntas. Se estudia epidemiología, estadísticas, como dije. Y bueno, se hacen atenciones grupales. Psicoanálisis es siempre individual. Entonces yo lo que digo es que cada pobre patológico, cada pobre que no quiere ser pobre, y que intenta y no puede salir, tiene su particular forma de pobreza. Entonces, de estos 1986 artículos que hoy voy a publicar, tendría que leérselos todos realmente, para ver cuál es su propia combinación de hipótesis que descubran qué mecanismos inconscientes son los que están jugando en contra de su situación para que lo lleven a no poder salir de este problema que tiene. Por eso digo pobreza patológica. Porque la persona no es que quiera ser un franciscano con voto de austeridad. No, no. No quiere ser pobre y lo es igual. No quiere ser un franciscano. 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 Gracias por ver el video